¡Hola! Sean bienvenidos. Monividente Horóscopos 27 de Septiembre. Ya están aquí. ¿Quieres saber qué te depara el destino para este día? Te invitamos a ver este video y a descubrir qué te deparan los astros, como en el trabajo, en el amor y en el dinero. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas tu horóscopo diario. Comenzamos. Acuario. ¿Te cuesta mucho reprimir lo que sientes vehemente Acuario? A diario estás dispuesta a dar tu opinión y cuando no estás de acuerdo con algo, prácticamente es imposible que no acabes diciéndolo. Esto a veces te perjudica pero cuando estás mostrando tu descontento ante alguna injusticia, es algo positivo. Hoy puedes encontrarte en una de estas situaciones y quizá te veas envuelta en un conflicto te intereses, pero estás sobrando en consecuencia y a la larga te resultará beneficioso. Deberías elegir mejor a la gente de la que te rodeas a diario, nativa de Acuario, porque alguna de estas personas no te aporta nada de interés y siempre intenta desmoralizarte. Aleja a la gente así de tu vida. En el amor, hoy es posible que alguien que te interesa mucho te haga un desaire. Esta persona no es compatible contigo, convéncete ya. Te recomiendo utilizar unas hojitas de albahacar en tu cartera para que te rinda el dinero. Tu número de la suerte será el 45. Gracias por quedarte al final de este video, te invitamos a compartirlo con algún familiar o amigo. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!